Gracias, muy buenos días. Como mi nombre es el doctor, no me he probado más bien. Soy el coordinador General de Comunicación Digital. Paso contigo por su grupo de comunicación formal. Vivo en Tatsuma a los que no la vamos a la gente conectados con nosotros. Es una ley digital que nos hizo hacer en Singapur. Allá hablamos un poco de la historia. No ha sido un caso de éxito o de entendimiento a través de los medios digitales. Ok, eso es un poco de mi inspiración. Quien sabe que el creador digital en el ASEAN Digital y UNMX. Generado de contenido de hace más de 16 años para internet. El creador de los estudios en la CUP, lo dejo en el Comunicación Online. Y también los de esos servicios variantes de informativo importable en este país. Bueno, muchos grupos de ahí. Es un libro de este campo. Es un libro como MDZ Alvaro. En medio de la Comunicación Nacional de Valorantíñas. Y este tipo de obra que necesiten es un trabajo especial. Y vamos a hablar un poquito de lo que es UNMX. 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 Y el único punto que nos unía es que usábamos un avión de cotista, un dioro, una chica chibi, un oficinista, un programador. Yo, en mi caso, que era en ese tiempo, sobre el ecosistema. No teníamos nada en común. Más que vivíamos en Cancún y teníamos fin. Adicionalmente, eso fue lo que nos unió. Que seguimos creando un grupo de gente que se reunía para... Un grupo de gente que se reunía en Cancún y lo que decía en Cancún y lo que pasaba en Cancún. De todo lo que estaba haciendo Cancún como tal en internet. Todos teníamos blogs. Todos teníamos blogs. Y decidimos creando que nosotros vivíamos en Cancún. Para agrupar todo esto, que es información que publicábamos. Todos sus blogs, sus artículos, hacemos un lugar. Siempre hacía un problema en Cancún de que no hay gente que informarse de todo lo que pasa ahí. Queríamos con vivo en Cancún hacer eso. Un lugar en el que la gente leía a la hora. Porque primero nos la explicó en los goleos de Cancún. ¿O qué sucede con vivo en Cancún? Vivo en Cancún es una parada. Cuando nos colocaban esa información en un solo lugar. No había un medio tradicional, un medio digital que existía en concentración en esos tiempos. Donde podíamos contar todo lo que pasaba en Cancún y todo lo que existía. Había muchos amigos que se realizaban, muchas cuentas locales, muchos amigos pequeños. Obviamente el periódico y todo esto no lo mostraban. El proyecto no muestra nada que no pague. Y la tele no muestra nada que sea importante. El concepto del climático y el concepto de una banda local. La traducción local no lo va a mostrar ni el chiste. No sé si así es. Mucha gente hace un espacio que me hace estar difundidas. Hay muchas asociaciones animalistas. Hay muchas asociaciones que llevan muchos del cáncer. Muchos artistas. Hay muchos creadores de contenido local. Hay muchos proyectos locales que merecen ser difundidos. Pero que no tienen incluso presupuesto para ello. Ahora pasamos a la cultura. En Cancún tenemos nueve desistos de teatro. Y esos nueve desistos de teatro. Una construcción es el teatro de Cancún. Un concepto del cliente para pagar policial. Por eso se hizo un estudio de Cancún. Porque hicimos un medio. En el de agosto todos los que no podían pagar. Para una policial en un medio tradicional. Y que se puedan anunciar en nuestro medio mundial. Otro tipo principalmente. Porque la información. El tipo de incluir el tiempo de algo. Decidimos que en el sistema. Porque estamos considerando algo popular. Y porque la información de la película. Por eso. Talía en la mañana. Pasada. La última semana. La tía. Después de un mes. Realmente no es un buen medio. Para ver. Si es cierto. Si es. La experiencia. Y lo más. La idea. La idea de SCB. Pero no por la idea de la misma. Que manejas. El intento de preguntar. Que es lo que nosotros estamos haciendo. Cada vez que pase un accidente. Un choque. El tablasea. Lo que sé que está pasando. En el momento. Viene la actividad. Los entretiens. Y hay información. En tiempo de algo. O sea que en fin uno no funciona. Publicamos una foto. De algo que está pasando. El tiempo del freio. Y a la semana. ¿Qué son? Cuando pasó. ¿Dónde fue? realmente no nos funciona para los otros pacientes. Si publicamos notas, si no lo usamos, usamos estas redes sociales, pero yo tengo esta fuente principal justamente por eso, por la información dinámica que manejamos el día a día. Actualmente, en el 2016, 1,5 millones de usuarios están marcados a la red social twitter. Cuando yo entré, habíamos menos de 100.000 y todos los mismos, no se me equivoco, y son 500 millones de pesos el día a día. En el caso de México, está de 4,5 millones de personas, y en el caso de 5,5 millones de personas, y en el caso de 5,5 millones de personas, conectadas a la red social twitter. Es prácticamente el 40% de la población que está conectada, está de suficiente. El 7,5 millones de personas presentan precedentes, como tal, tuvimos también un fuerte nivel medio digital que surgió, a lo menos que ya no vean un patrón como esto, pero los vídeos que dan, ya son de trabajo, mucho sobre todo activo, mucho publicar en el poder, mucho publicar en la experiencia cuando íbamos a empezar a ver todo esto, cosa que antes de hacer publicar en tu blog, después de la semana que había sido empezada, nosotros empezamos a hacer el tiempo de ello. Uno de los primeros lugares que nos invitábamos, fue Dolphin, Dolphin, Dolphin Discove y Caracón, Xochimilco, y Yurko Mantara, como decir, ahí tuvimos el concierto de Bonotop, en este caso, una concierto de tal, de digital mujeres, eso fue el concierto de Bonotopop, que se nota como medio de digital, junto a periodistas, igual en el caso de la Atravesía Cerrada Maya, de Yiscael, era concierto de Bonotop, la misma persona con un blog, que estaba en esa ocasión de Yiscael, publicando y informando que estábamos haciendo la Atravesía Cerrada Maya. Nosotros, obviamente, lo vi en 3 de 4, nosotros en el evento, porque nosotros estamos grabando con nuestras cámaras, pero en los inicios de lo que se hace actualmente, necesitamos que cualquier medio, cualquier persona puede haber transmitido, compartir lo que está viviendo, pero en ese tiempo no se hacía que, no había datos, había datos muy poquitos, y nosotros empezamos a hacer esto, de cómo publicar, cruzar las etiquetas para eliminar nuestros artículos, cruzar como que un deporte de, con Estoy Fain en ese tiempo, de lo que lo hemos hecho, un disco diario, todo lo que se había publicado, en fin, publicamos nuestro blog, después de publicar el intro, pero, en tiempos de área, lo que más nos generaba, la acción con la propiedad de Facebook. De las tendencias que lo hemos cruzado, entonces, muchos de los esquemas de trabajo, y los datos que hemos hecho, se han aplicado actualmente y se replican, por todo el mundo, con el tipo de medio digital, cualquier medio digital, lo hace, yo creo que son unos 8 años, un tipo de tapu, o tal, que si bien nos han copiado, no, pero si, quedan en una forma de trabajo, los primeros pasivos, que es tipo de dinámica, que a veces deciden, que esta vez es como no, va a costar. Ok? Eh, siempre se debe mantener la metodología, es muy importante, para ustedes saberlo, por lo que va a pasar, si empezaste con un objetivo específico, manténdose al final, no perder, de vista, donde naciste, para que naciste talmente, y tomar en cuenta, todo lo que te critica, todos los comentarios que te hacen, en este caso, es una, esa fue la cobertura de Stop Comics, de 2010, un evento que se realiza hace 7 años, en Tempú, este era la segunda vez que se realizaba, y nos inventaba más o menos, como medio digital, el único medio digital, acudía en Stop Comics, desde esa fecha, ahorita en diciembre, en una semana, nuevamente en Stop Comics, obviamente, somos el primer medio digital, y el único medio digital, que tiene acceso a ciertas cosas de Stop Comics, porque fuimos con él, en serio, no le tomamos con ello, trabajamos con el cambio de beneficios, pero, informando a alguien, informando a alguien, que no habla con el público, porque a un público le gusta, pero a un público le gusta mucho, y eso, en un público de vida, conciente, informar de todo lo que pasa en la ciudad, sin importar que sea un público pequeño, o un público grande, es igual importante, para nosotros, el concepto de que maten, y el concepto de la banda local, que van a tocar a los grandes, mantener siempre ese, ese objetivo, ¿no? El quiso es, informar de lo que pasa en la ciudad, no informógicamente de lo que paga. Innovar y adaptarse, claro, eso es una forma de comunicación, para nosotros, los viajes de desarrollo, el contenido es muy complicado, o muy choqueante, entender cómo funciona el Snapchat, o sea, las historias del Instagram, y todo eso, porque una información que está, un día o 24 horas, se desaparece, el mundo que está acostumbrado, a generar un contenido, que tiene SEO, que se mantiene por años, en cualquier lugar, el entender que ahora la comunicación, se consuma bien, que se desecha desde los datos, es muy complejo, porque tenemos que adaptarnos a ello, tenemos que adaptarnos a dar, la mayor cantidad de información posible, para que la gente entienda lo que estamos haciendo, vean lo que estamos haciendo, y entender que, eso se publicó, y es posible que nunca a nadie le llevará, si publicamos un artículo en el blog, pues para seguirlo desde la logística que ya tenemos, pero entender que puede nunca ser consumido, por lo mismo a gente que ya lo vio, esa es la forma en la que ahora se comunica, a partir de un millenial, en la que, el contenido es consumido, nunca se vuelve a ver, nunca se vuelve a ver la foto, nunca se vuelve, si usted le toma la foto, nunca la vuelve a ver, cosa que no más no lo vio, porque no Dios lo tiene, no, tenemos la foto, la revisamos, la vamos a entrar acá, venta, hacemos cosas que, ahora ya no se llevan, tenemos que ser mantenidos vigentes, obviamente, porque en su momento, en las redes sociales, surgen unas nuevas formas de comunicar, en el caso del video, por ejemplo, en lo que son más intereses, en vivo, de Facebook, de Facebook, de Visa, incluso, es una nueva forma de cómo comunicar, ya no necesariamente puede subir fotos, o si usted sube el video que va a ser y dar, si usted tiene que tener a alguien, que se tenga bonita la opusión, para que la transmisión del tiempo, de darle el video, y que sea reactivo para los usuarios, hay que adaptarnos a eso, y va para algo muy curioso, por ejemplo, en este caso, yo no soy bueno para Facebook, mi compañera de social, de ella, es la que se dedica a los pedidos, aunque sea el mismo evento, sea la misma, o el mismo happily, si ustedes contienen el libre de alcance que el mío, contienen un tabón, ella es buena doctora, tenemos que adaptarnos a eso, entender que tampoco, en el caso del tipo disciplinario, es el tipo en el que la gente, comunica de forma diferente, tengo gente que cumple el evento, por ejemplo, en el club de la feria, y en el bar, y todo eso, porque les gusta eso, los medios digitales son muy fríos, y tienes que sentir el evento, que estás siguiendo, para poder transmitirlo, a través de las redes sociales, yo no podría acudir, por ejemplo, lo que no me gusta, que voy a decir, que bonita canción, cuando no es cierto, tengo que transmitir, de verdad, lo que se está sintiendo, viene aquí, de un palio grande, a un palio verde, viene aquí, de un palio marisco, a un palio marisco, si así fue el destino, y adaptarnos a ello, adaptarnos a lo que viene, adaptarnos a, a la nueva forma de comunicar, en este caso, estamos explorando un poquito, con la realidad, aumentada, la realidad virtual, de lo que viene, el usar Google, para compartir, un poquito más de, no solo los fotos de lo que estás pidiendo, sino que la gente, se pueden ver en lo que estás pidiendo, hace un tiempo, un equipo de fútbol americano, de chicas, de la técnica, construyó un video, en 360, le dije, lo que podías poner, tu letras de la realidad virtual, que podías vivir, como vivía con él, y ahora, bajo la roda, el partido, desde su caso, un juego muy interesante, y muy diferente, de vivir ya, no solamente, que estuvo muy padre partido, sino que ver realmente, como vivir partido, y como vivir las maltraciones, desde el caso, porque es una nueva forma, de comunicar, que ya se va a aportar, y que estamos ya estudiando, con el tal y medio, el juego. La competencia es que, el estilo de veo, es muy importante, siempre, cuando un Google, en el sitio, se va a tener copias, en nuestro caso, cada día, no traen 2, 3, 4, 5, porque no tienen, hacer lo que hacemos, pero algo que es muy importante, es que no tienen la motivación, por ejemplo, muchos creen que, porque en una página web, un sitio de Facebook, una página, o sea, ya pueden ser digitales, que necesitan los eventos, entrar en datos, y, no, la motivación correcta, debe ser informada, debe ser, algo más, que nada más, que el beneficio, de nuestras acciones, decía, mañana, eso va a ser millonario, donde hay, donde hay, donde hay una página, en una página, en una página online, donde hay, realmente, si se debe preocupar, que hay algo que están haciendo, para saber, que están haciendo, que están haciendo mal, pero nunca, hay un caso en ello, las cosas que están haciendo, en un día, son malas cosas, no es algo, que te deba, de, de quitar el sueño, porque tú estás haciendo, lo que debes, te están cortando a ti, todo es su, su base, su modelo, ha seguido, dale un palo a tu trabajo, eso no te importa, si haces algo muy bueno, tienes que, empezar a acordar, o busca la forma, de que te interesa, si tú no eres bueno, busque a alguien, cercano directamente, que sea bueno para ello, que sea bueno para acordar, que sea bueno para hacer facturas, en mi caso, afortunadamente por mi esposa, que sea bueno para cerrar, ella se cargó de algún palo, en el mercado, como tal, el trabajo que hacemos, ella levantó mucha, mucho de las, de las formas de trabajar, de las formas de monetarizar, como tal, que me quedó, porque yo no estoy con ningún lado, conmigo varía dos pesos, naturalmente mi trabajo, vale mucho más que eso, ¿no? Siempre le cuelga gracias, a quien ganas el dinero de cada día, le cuelga que, en el caso de que me quedó, es mi comunidad, a la que me den, yo le puedo medir a mi comunidad, darle una información, que no sea la correcta, o decirle, ah, tu cliente me pagó, pero no es así, algo de lo que tenemos, es que siempre vamos a dar, ese servicio, cada producto, que vamos a anunciar, a probar, y si no, si no los dos meses, siempre te lo vamos a bajar, se apunta con lo que nos debían pagar, me ha pasado algo, con compañía, a través de pizza, las compañías, etcétera, se acercan y a, anunciarse, pero no me gusta su comida, no me gusta su comida, lo siento, pero no puedo trabajar su comida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las administraciones, de gobierno, tenemos una relación, que es la gente, la administración, con la que estamos trabajando, y no trabajamos, en ensalzar la decisión, a los juan, gobierno, como el presidente municipal, simplemente, trabajamos, discutiendo las acciones, que les interesa, alcantinense, que la gente, que se queja, o que llegue a hacer una gestión, es mucho más escuchada, que cualquier persona, que sea una dictada, no, eso es lo que no lo obtenemos, como tal, de gobierno, es otra forma, con la que trabajamos, siempre, en beneficio de cancunenses. Somos cancunenses, ¿no? Tenemos 20 años aquí, para vivir, trabajando, y eso, para regresar un poquito, a lo que nos ha dado la ciudad, hacemos mismo cancun como tal, y siempre va a seguir siendo, con el objetivo de eso, hacer un beneficio para los cancunenses. Nos tenemos finales, hay muchas necesidades, y también no puede ser, porque ya no es un medio digital, es otra materia social, es otra tecnología, como tal, nos vemos con muchos ojos, a ver más adelante, como campan, como tequila, mal y cancun, que hay muchas necesidades en la ciudad, generalmente, así que hay mucha gente, con ganas de hacerlo, y si realmente, hace falta algo en la ciudad, y nadie lo ha hecho, hagan, fue lo que lo más nos hicimos, fue lo que hicimos hace 8 años, a ver que estamos viviendo, y trabajando de eso, como tal, porque hacía falta, estaba en la necesidad, nadie la va a cumplir, pudo, nunca se olviden de ella, eh, no olviden lo que está bien hecho, porque no olviden lo que está bien hecho, porque va a ser una mala comida, que vamos a muchos bloggers, muchos youtubers, que quieren hacer, el nuevo video, y el nuevo chumel, chumel, entonces, no trate que copiar, ya está hecho, ya está muy bien hecho, hagan algo nuevo, no copien el tono elaborado, la gente, sean ustedes mismos, hagan algo original y creen, no copien, la copia siempre va a ser, no, pero la copia siempre va a ser, es una cosa, de muchos años, si no gustan ser creativos, innovados, y hacer algo nuevo, que existe, ve lo que da bien, que tiene un éxito, si no generas dinero, aunque el idea sea muy buena, el hecho, y la hagas por todo el corazón, va a morir, es hecho, no pones un milito a dar vida, al gobierno, no pones un milito a dar vida, a la paz, que no lo hacen, todo el trabajo cobra por ello, nunca pierdas de ese objetivo, que no sea principalmente, el dinero es objetivo, pero, que sepan que si no cobro, no van a tener la construcción, Y luego, si algo les fallo, el te lo arreglo, el te lo arreglo, pueden ver otra cosa. Cambien la forma de generar el proyecto y escuchen mucho lo que la gente les comenta. Casi una, yo soy una persona que tenga 9, 20, 30, 10, 30, 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 30. Porque eso es lo que hace la gente lo que es ahorro. Tienes que tener en cuenta que la gente es la que te va a ayudar, el público, los clientes a final de la vida te va a ayudar cómo vas a trabajar y cómo le vas a enfocarte a la gente. ¿Ok? Bueno, eso es una serie de sociales, ahí está en contacto con cualquiera de ustedes. Si tienen alguna duda, yo voy a estar hablando aquí, comentando el hashtag para que hayan comentado o preguntar. Y es un placer. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Ok. Muchas gracias por el tiempo hoy. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, sabemos que nos regalamos un poquito de tiempo. Y a nombre de las universidades del Sur y a nombre de la directora, te agradecemos que nos hayan acabado de esta provincia, para que nos hagan interesantes para el público que quise en el territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a su vez en mi. ¡Aplausos! Muchas gracias. Oμάaderos por el público que nos Ouchow. Aplausos. Aplausos. Oarrido. Pero, y en el